Los registros que usted está viendo corresponden a uno de los últimos choques ocurridos en la intersección Colón con Hualpén en la comuna de Talcahuano. Vecinos denuncian que el problema se debe a los cortes de luz que afectan a los semáforos. Así luce actualmente el cruce, con semáforos operativos, pero algunos vecinos de la población gaete aseguran que esta situación tiene una causa más profunda. Flor Vázquez ha vivido en la población durante más de 60 años. Asegura que le ha tocado presenciar episodios de este tipo en varias ocasiones. Nosotros lo vimos muy seguido, porque hay choques, hartos choques. Y además ahora se ha presentado el problema que roban los cables. Entonces, por eso es que se produce eso, así que no se pasa, pero casi siempre están apagados. Peligra a la gente que entra a gaete, los trabajadores, que salen todas las mañanas a trabajar y si están los semáforos malos, es peligroso. Galvarino Ramírez llegó a gaete durante los años 80. Es el presidente de la Junta de Vecinos y se encuentra en constante comunicación con las entidades comunales para resolver los problemas de viabilidad que aquejan al sector. Ahora, tenemos problemas de los semáforos. De que estoy de presidente de la Junta de Vecinos, tres veces se han robado los cables de alta tensión. La historia siempre ha sido recurrente, de que se instalaron los semáforos. Pero antiguamente no era porque se robaban los cables, sino que antiguamente eran por los choques. O sea, algún conductor que no respetaba, chocaban y quedaban inhabilitados. Pero esto pasaba, qué sé yo, un día, dos días más, a todo reventar. Ahora pasan semanas. Desde la municipalidad de Talcahuano se han referido a esta situación. Hemos tratado de reforzar, obviamente, y generar medidas de seguridad en esos puntos. Sin embargo, la habilidad de los delincuentes por tratar de sustraer cobre u otros elementos hace que vayan mejorando sus técnicas para poder generar estos daños. Nosotros condenamos, evidentemente, este tipo de situaciones y estamos recabando antecedentes para presentar nuevas denuncias frente a estos hechos. Sin embargo, la preocupación persiste en la población gaete. Si el trabajo no quedó bien hecho o no quedan bien asegurados los cables, ¿qué le esperan a los ladrones? Si yo estoy haciendo un trabajo y sé que me lo van a robar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una cosa que sea más sofisticada para que al ladrón le cueste más, por último. Un problema que por ahora está solucionado, pero su cuidado y resguardo es responsabilidad de todos y conlleva la preocupación constante que deben tener las autoridades para asegurar el normal funcionamiento de un elemento fundamental en la ciudad.